Y mientras que están yendo abajo, vamos a orar para empezar nuestro estudio. No, no se pueden ir abajo, está bien, sí. Padre Celestial, te agradecemos Señor nuevamente por esta noche, es tu privilegio de estar juntos. Señor, mientras que preparamos nuestros corazones, pedimos Señor que tu Santo Espíritu nos dé la iluminación y el entendimiento, la comprensión para poder captar todo lo que es presentado esta noche. Todo lo que queremos presentar, Señor, es esencialmente lo que se encuentra en tu palabra, pero también conociendo más sobre su voluntad y cómo fue manifestado en la historia. Esta noche, particularmente, hablando de la Navidad y algunos de sus orígenes, pedimos Señor que nos puedas dar el ojo o la vista de discernimiento, el don de discernimiento para poder entender exactamente lo que pasó en la historia cristiana y la historia temprana de la iglesia, pero también las buenas cosas que podemos aprender y también aplicar en nuestras vidas según lo que encontramos en tu palabra. Que tú seas glorificado en todo, Señor, que tú seas exaltado. En tu nombre nos oramos. Amén. Bueno, gracias y paz, queridos hermanos y hermanas, y bienvenidos a nuestra última noche navideña de esta temporada de Adviento. Eso significa que para los próximos dos miércoles no vamos a tener estudio, vamos a estar en un break, en descanso, y en enero regresamos a nuestra serie regular, que es en la Convención Bautista de Fe. Y, pero, mientras tanto, estamos aquí para cerrar nuestra última noche navideña y prepararnos también para el descanso que viene. Si has estado con nosotros o si estás de visita o viendo en línea por primera vez, tenemos algunas personas viendo por transmisión. Esta semana estamos cerrando nuestra serie de Adviento. Y lo que vimos en las últimas semanas atrás, hemos visto la gloria de la encarnación cuando hablamos de Cristo tomando carne humana. Hemos hablado sobre la gloria de Dios en medio del escándalo cuando estábamos viendo a María y José y las circunstancias en respeto al embarazo de María por el Espíritu Santo. Vimos el regalo navideño más grande dado al hombre, siendo Cristo, siendo el Evangelio. Y en los domingos también hemos visto varios pasajes de Adviento, todos de los cuales se centran en Cristo. Y lo que queríamos hacer es tener nuestro servicio navideño este domingo. Y eso era el plan original con una comida compartida. Pero como ustedes han escuchado, como ya está saliendo en el radio y como están diciendo en internet, por la tormenta que viene, vamos a tener que posponer nuestro servicio especial con la comida compartida. Y esencialmente porque decidimos que sería mejor garantizar la seguridad de todos, que nadie se arriesgue tratando de llegar a la iglesia. Y más adelante, cuando terminamos el estudio, entré en más detalle de por qué tomamos esa decisión y también considerando lo que deberíamos hacer estos próximos días. Esta tarde o esta noche, teniendo en cuenta algunos de los comentarios que yo he hecho en las enseñanzas pasadas que se encuentran en nuestro canal de YouTube, vamos a estar examinando el patrimonio de la Navidad o parte de su trasfondo histórico. Y vamos a ver particularmente al padre de la iglesia San Nicolás junto con el padre de la iglesia San Atanasio. Los dos son padres de la iglesia. Y mientras otros padres de la iglesia podían entrar en nuestra conversación, quería limitar nuestra atención a estos dos porque ambos lucharon por la doctrina de Jesús como el hijo de Dios encarnado. Es decir, que ellos no inventaron esa doctrina, sino más bien estaban defendiendo esa doctrina que se encuentra en la palabra de Dios. Y ambos tienen vínculos con nuestra celebración histórica de la Navidad. Con respecto a San Nicolás, ahí es donde la fantasía de Santa Claus encuentra sus raíces, pero hay una gran diferencia entre San Nicolás y el Santa comercializado que vemos hoy en día. Y con respecto a San Atanasio, él es en parte la razón por la que celebramos el nacimiento de Jesús porque en un punto se enfrentó a todo el mundo y todos los gobiernos y potestades para defender la divinidad de Jesús como se revela en las Escrituras. Pero vamos a comenzar primero con San Nicolás. San Nicolás de Mira fue un obispo cristiano temprano de ascendencia griega. Vino de la ciudad marítima de Mira en Asia Menor que hoy se encuentra en Turquía y que también estaba bajo el dominio en ese tiempo del Imperio Romano Católico. Se cree que San Nicolás nació en el año 250 después de Cristo y vivió hasta el año 343 después de Cristo. Entonces, desde finales del siglo III hasta los principios del siglo IV. Y debo señalar que en estos tiempos, porque a veces hablamos o pensamos esto cuando vemos las imágenes de los padres de la iglesia, no había tal cosa como un papado romano. No había el papado. Esto no fue introducido por Roma hasta el siglo VI, lo más temprano en la historia de la iglesia. Aunque no vemos el papado como tan desarrollado hasta después de la caída de Roma. Ahí es cuando empezamos a ver esta institución hoy en día del catolicismo romano. Eso se ve más desarrollado ya cuando Roma se cae como una civilización y cuando vemos su desarrollo también en la era medieval. Obviamente, como protestantes, nosotros rechazamos el papado, el concepto, porque no es bíblico. Ningún hombre puede pretender ser el representante principal de Cristo en la tierra. Porque hoy en día se cree que el Papa es esencialmente como Cristo encarnado por decir para todas las personas de la iglesia. Y eso no es cierto. Y contrariamente a este concepto, nos aferramos a la posición ortodoxa, que es decir, lo que es bíblico de los reformadores protestantes, que cada creyente, cada persona que confiesa a Cristo como Señor es un santo, no por sus obras, sino más bien es un santo en Cristo por la justicia mismo del Cristo. Ahora, obviamente, como protestantes, sí creemos en el gobierno de la iglesia como lo que encontramos en las Escrituras. Sí, creemos en pastores, ancianos, diáconos, etc. Pero nosotros rechazamos el concepto del papado o del Papa porque no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Y aquellos que han señalado al apóstol Pedro como un ejemplo o una ilustración de cómo se instituyó el papado, en realidad han malinterpretado las palabras de Jesús con respeto a las llaves del reino. Jesús estaba hablando sobre la comunicación y la afirmación del Evangelio. Y más tarde, los católicos lo torcieron para significar poder y autoridad política manifestado en el papado. Todo esto para decir que no deberíamos tener una visión escéptica de los padres de la iglesia, de los cristianos tempranos. Eran creyentes como tú y yo, pero no tenían una teología que estaba tan bien desarrollada como los que siguieron después y como lo tenemos hoy. Y eso era un principio histórico general cuando empiezas a estudiar la historia de la iglesia temprana que cuanto más tiempo pasaba desde la finalización de la Biblia o desde el cierre del canón, de lo que es canónico, más se desarrollaría y maduraría la iglesia en su teología. Es como un niño que está creciendo, creciendo en sabiduría, creciendo cada vez más en conocimiento. Así es la iglesia desde que fue instituido. Incluso hoy estamos aprendiendo y madurando en nuestra comprensión de Dios según las Escrituras. Y es por esa razón que no podemos aceptar todo lo que dicen los padres de la iglesia, porque enseñaron algunas cosas reales también, lo cual no lo aceptamos, pero podemos afirmar e incluso atesorar las verdades bíblicas que sí pudieron discernir correctamente. Ahora, volviendo a San Nicolás, ya que entendemos un poco el contexto, ya que entendemos un poco el trasfondo, mucho de lo que sabemos sobre el obispo de Midas, San Nicolás, se basa en la tradición de la iglesia temprana y carece de certeza histórica. Hay cosas que se dicen de él que pueden ser ciertas, que pueden ser verdaderos, y luego cosas que han sido claramente exageradas. ¿Qué sería un ejemplo de lo que puede ser verdad? Bueno, San Nicolás también fue referido como Nicolás el milagroso, porque se cree que Dios sanó a los enfermos y a los cojos a través de su ministerio y tenía esa reputación. Y puede haber sido posible porque sabemos que Dios todavía opera en lo milagroso hoy. Pero la historia de él resucitando, por ejemplo, a tres niños que fueron asesinados y cortados y encurtidos en salmuera por un carnicero para vender como carne durante una época de hambruna, es un ejemplo de una historia bien exagerada. Cuando tienes que tejer o cuando tienes que navegar a través de todas las historias de la iglesia temprana, tienes que preguntarte qué es históricamente posible y qué es una exageración. Y no siempre está claro en lo que podemos aceptar como un hecho histórico. Pero si hay una historia, sin embargo, que parece plausible, que parece que sí pasó, tiene todos los rasgos de un evento histórico y parece servir de inspiración para la ficción posterior de Santa Claus. Se dice que San Nicolás proviene de una familia adinerada, era rico y era conocido por ser bien generoso. Una vez, se escuchó que un cristiano devoto en su comunidad, que una vez fue rico, había perdido todo su dinero y supuestamente fue por algo que le defraudaron, le robaron, pero no fue por culpa de él, sino más bien fue un ataque del enemigo, un ataque de Satanás, se dice según la tradición, y perdió todo su dinero. Y resultó que este hombre era también un padre y debido al dinero que había perdido, no podía pagar las dotes adecuadas para sus tres hijas. Es decir, que en esos tiempos, si tu hija se iba a casar, tenías que tener algo de plata para acompañar a tu hija para su matrimonio, para que el hombre o el esposo lo pueda recibir. Y si no tenías un monte de plata, entonces tu hija no se podía casar. Entonces en aquellos tiempos no tener dotes significaba que estabas como una mujer destinada a estar soltera para siempre. Y en tales circunstancias lo que pasaba es que esas mujeres solteras a menudo recorrían a la prostitución porque se tenía que vivir de algo. Bueno, en respuesta a esas noticias, San Nicolás fue a la casa una noche, a la casa de este hombre, de este hermano, y mientras estaban durmiendo y porque sabía que en el día no lo podía dar porque esta familia no querían ser humillados, en la noche pasó y mientras estaban durmiendo él arrojó una bolsa de oro a través de una ventana. Y cuando el padre descubrió el oro a la mañana siguiente, rápidamente organizó el matrimonio de su primera hija. Cuando San Nicolás vio lo que se había hecho, que el padre no gastó esa plata, sino más bien lo usó para sus hijas como era la intención, entonces procedió a hacerlo de nuevo y esta vez la segunda hija se casó. Cuando le hizo por tercera vez, el padre lo atrapó en medio de la noche y él estaba esperando y le agradeció profusamente. Y le agradecía, le agradecía, le agradecía y todo lo que San Nicolás pidió a cambio de esta bondad fue que no le contara a nadie sobre los regalos secretos. Desde entonces San Nicolás fue recordado como el dador secreto de regalos. ¿Cómo se alinea esto con lo que enseñan las Escrituras? Bueno, en primer lugar, la parábola de Jesús en Mateo capítulo 25 versículos 35 a 40 que dice porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron y la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te debemos de comer o sediento y te dimos de beber y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el Rey les responderá en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos a uno de los más pequeños a mí lo hicieron. Lo que San Nicolás hizo lo hizo a Cristo porque toda la bondad que mostramos a otros creyentes a otros hermanos en el reino particularmente a los creyentes necesitados es mostrar esa bondad a Cristo porque Cristo vive en ellos. Y luego recuerda la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 6 versículos 3 a 4 lo cual tocamos en nuestra serie de Mateo que dice pero tú cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tus limosnas sean en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará. San Nicolás no quería recibir la gloria de los labios de los hombres o de la boca de los hombres. Se contentó con permanecer callado y que la obra se diera a conocer sólo a Dios. Conocemos la historia hoy en día porque las personas no lo mantuvieron como un secreto y no tenemos ninguna razón para dudar de la historia pero cualquiera sea el caso la historia de San Nicolás testifica del amor y el cuidado de Dios por su pueblo y este era un rasgo común expresado en la vida y el ministerio de San Nicolás como un obispo como un líder de la iglesia porque según la tradición de la iglesia temprana tendría la reputación de dar regalos en secreto era algo habitual también se dice que pondría monedas de oro en los zapatos de aquellos que se les dejarían afuera y sin duda esta genocidad se volvió contagioso ahora la pregunta la gran pregunta ¿cómo se confundió la persona histórica San Nicolás como obispo de Mira como un líder de la iglesia con el Santa Claus ficticio de hoy? bueno sin duda a lo largo del tiempo surgieron varias leyendas y relatos sobre San Nicolás muchos de los cuales no se basan en la tradición de la iglesia temprana sin embargo en 1931 la compañía Coca-Cola quería presentar a San Nicolás en sus anuncios para los festivos navideños entonces contrataron a un ilustrador llamado Haddon Sunbloom que podía entonces pintar a San Nicolás como alguien que era cálido alguien que era feliz viejo y alegre con mejillas rojas ojos brillantes tienes la idea ¿no? ya tenían una idea de cómo quería que San Nicolás se viera y pues puedes buscarlo en el internet y ahí en los slides también puedes ver un ejemplo de esa rendición y esa interpretación artística se llamaría Santa Claus y se inspiró de un poema de 1822 de Clement Seymour llamado Una visita de San Nicolás entonces no Coca-Cola no es el inventor exclusivo de Santa Claus pero lo que hicieron fue comercializar las leyendas ficticias que rodeaban a la figura histórica y para una cultura que estaba en esos tiempos mucho más como hoy día tratando cada vez más de alejarse de un consenso predominante cristiano de una población cristiana de una creencia cristiana de una cosmovisión cristiana una cultura que estaba volviéndose anticristiano Santa Claus se convirtió en el ídolo que todos podían usar para reemplazar el nacimiento de Cristo y todo el mundo sabe que es falso pregunta cualquier persona te van a decir que Santa Claus obviamente es algo ficticio nadie cree realmente en la fantasía de Santa Claus pero como la representación fiel de lo que la Biblia enseña sobre el hombre y su pecado el hombre prefiere creer la mentira o decir una mentira o poner algo que es una mentira que él sabe que es una mentira en lugar de creer y adorar la verdad quien es Jesucristo y si San Nicolás estuviera vivo hoy estaría totalmente avergonzado con la imagen que tienen de él hoy en día en nuestra cultura ahora pasemos a San Atanasio otro padre de la iglesia y voy a explicar más adelante como San Atanasio se conecta con San Nicolás San Atanasio sobre quien escribí en mi libro Defensor de la Cristología Ortodoxa nació en algún momento entre el año dos mil novecientos novecientos y seis y dos mil novecientos y ocho perdón doscientos noventa y seis y doscientos noventa y ocho después de Cristo y murió en el año trescientos setenta y tres después de Cristo y sirvió como obispo de Alejandría como teólogo cristiano y como principal defensor de la doctrina de la Santa Trinidad especialmente la doctrina de Jesús como el Hijo de Dios encarnado esta defensa se manifestó durante la herejía aviana del siglo cuatro en ese siglo un hombre llamado Ario que se llamó a sí mismo un cristiano y sirvió en un momento como sacerdote bajo su propia doctrina herética había presentado su comprensión teológica de Jesús como alguien que fue creado antes del tiempo antes de todas las cosas pero aún así divino aunque fue creado aunque era una criatura ahora sus ideas teológicas ganaron prominencia en todo el imperio en gran parte debido a la composición de sus canciones arianas y sus aliados si puedes poner algo en una canción puede ser mucho más fácil infiltrarse en las creencias de la iglesia y es por eso que hoy como iglesia ejercemos toda precaución con las canciones que cantamos aquí porque si nuestras canciones no son teológicamente correctas entonces sin duda van a influenciar la teología de la iglesia en su conjunto y de la misma manera que protegemos el púlpito de lo que se predica y enseña desde acá también protegemos nuestra música ahora volviendo al asunto de San Atanasio Atanasio era diácono y asistente del obispo de Alagendría en ese tiempo que se llamaba Alexander cuando se involucró por primera vez en el debate sobre esta herejía y esto tuvo lugar en el primer concilio de Nicea acá está un poco del contexto Constantino que era el emperador romano de esos tiempos quería unir al imperio y dado que la mayoría estaba empezando a creer en el arianismo quería que los líderes de la iglesia se reunieran por primera vez y acordar una compesión de fe que traería unidad Constantino sería reconocido como el primer emperador romano cristiano pero obviamente no era un teólogo aunque Constantino no prefería un lado sobre el otro con respecto a sus convicciones personales él no entendía el debate por decir él simplemente decía que llegan a un acuerdo pero si tenía preferencia por lo que mantenía unido el imperio entonces si una idea iba a causar división no le gustaba la idea si el otro caso de otro argumento traería unidad entonces eso debería entonces ser la verdad era bien pragmático pero no bíblico bueno mientras Dario estaba presentando a un Jesús que fue creado a todo el pueblo y por lo tanto de una sustancia diferente del Padre que es decir que no era Dios el Padre si era Dios pero el Hijo no San Atanasio argumentó que Jesús es de la misma sustancia del Padre mientras también siendo el Hijo de Dios está diciendo que sí Jesús es el Hijo de Dios pero también es Dios Dario era un adorador de la creación San Atanasio era un adorador del Dios trino el Jesús que nació y que fue puesto en un pesebre mientras celebramos esta temporada de Adviento era el Hijo de Dios encarnado y mucho más glorioso de lo que Dario había propuesto y esto fue argumentado tan fuertemente por San Atanasio que él decidió escribir un libro que se llamaba sobre la encarnación que hoy se considera como un clásico cristiano ahora el dominio de la opinión iba y venía a veces la gente creía a Ario otras veces empezaron a escuchar a Atanasio y la verdad es que Atanasio tuvo que sufrir varios exilios porque muchas veces era como la única voz en esos tiempos que estaba defendiendo la verdad y en un punto considerando cuán fuertemente se opuso al arianismo y incluso también desafió el propio emperador Constantino con respeto a la doctrina del hijo de Dios se le dio el título de Atanasios contra mundum que significa en latín Atanasio contra el mundo ese es el tipo de testimonio que nosotros como iglesia debemos tener cuando se trata de las verdades de Dios reveladas en las escrituras cualquier cosa que el mundo quiere creer cualquier cosa que la mayoría creen incluso cualquier cosa que la iglesia creen debemos defender lo que las escrituras enseñan no es lo que enseñan los hombres si simplemente vamos a dar respuesta o fundación o vamos a dar un lugar a lo que dice la mayoría en vez de lo que dice las escrituras estamos siendo pragmáticos y antibíblicos y alabado sea Dios por hombres como San Atanasio alabado sea Dios por los defensores que aseguraron que la verdad permaneciera conocida y alabado sea a Dios porque la culminación de este debate en este concilio fue el credo de Nicea que retrata una confesión precisa de nuestras creencias ahora lo que vamos a leer es el credo de Nicea y el resultado de los concilios de Nicea el resultado de la apasionada defensa de San Atanasio y el triunfo histórico de la verdad sobre la mentira eso es lo que dice el credo de Nicea un credo que debemos leer y meditar en este tiempo de Adviento dice creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles y un solo Señor Jesucristo Hijo unigénito de Dios engendrado del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz verdadero Dios de Dios verdadero engendrado no hecho consubstancial con el Padre por el cual todas las cosas fueron hechas el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las escrituras subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin y creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida procedente del Padre del Hijo el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado que habló por los profetas y creó en una santa iglesia católica apostólica solo un comentario iglesia católica quiere decir una iglesia universal en Cristo confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero amén ahora que asociación existía entre San Atanasio y San Nicolás bueno ambos estaban presentes y involucrados con el concilio de Nicea donde debatieron la herejía ariana y donde salió este credo definitivo para la iglesia y se dice que cuando Ario declaró que Jesús no era el hijo de Dios encarnado en el sentido de que Jesús no era Dios sino más bien una criatura divina creada antes del tiempo antes de la fundación del mundo pienso por ejemplo en lo que creen los testigos de Jehová que dicen no Jesús es divino pero no es Dios en ese tiempo San Nicolás se presentó y le dio una bofetada en la cara y otros dichos otros dicen que le dio un puño a Ario en la cara y obviamente como resultado de esa violencia que había surgido debido a su celo por el Señor y por la verdad bíblica San Nicolás fue suspendido temporalmente de su cargo como obispo y encarcelado fue reinstituido cuando vieron que estaba arrepentido por la violencia y pues obviamente tuvieron misericordia de él porque lo que hizo no era contra un hermano sino más bien contra un enemigo de la iglesia pero bueno otra vez no podemos saber con certeza si esto realmente sucedió pero se volvió una historia y es algo que podemos decir que encaja con el celo que él tenía por la verdad y lo que sí sabemos es que tanto San Nicolás como San Atanasio estuvieron presentes en ese concilio eran aliados y que fue un fuerte debate entre aquellos que defendieron la verdad de las escrituras y aquellos que eran amigos y aliados de Ario al final Ario no se saldría con la suya pero su herejía continuaría alimentando otras herejías y se convirtió en una arma común utilizada contra la iglesia por sus enemigos uno de los ejemplos siendo los islámicos que usan este como un ejemplo o como una crítica contra el cristianismo y su doctrina pero eso sería una discusión para otro día ¿cuál fue el objetivo de la charla o la ponencia o el estudio de esta noche? que tenemos una comprensión correcta y verdadera del patrimonio de la Navidad del de la el trasfondo histórico de la Navidad y aunque ciertamente hay más que cubrir más que decir y cubriremos aquellos en los años que vienen porque vamos a tener muchas Navidades si Dios nos permite es importante que sepamos acerca de los testigos cristianos que vinieron antes de nosotros aquellos que le ayudaron a dar forma a las festividades que la iglesia celebra hoy entonces si insistes en compartir alguna historia sobre San Nicolás con sus hijos comparta la historia del padre de la iglesia histórico tal vez no el cuento violento porque no queremos niños violentos pero si las partes buenas y luego apunta hacia el evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque eso es lo que el hizo Dios quien es rico sobre todo porque toda la creación es suya descendió a nosotros pobres los espiritualmente en bancarrota y porque vino en el hijo para hacernos a todos ricos en el ricos en el sentido material y las finanzas no claro que no rico en términos de la justicia y la vida de Cristo todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer y con nosotros como creyentes bajo la gracia del Señor es seguir caminando bajo su gracia reconociendo quien es Dios quienes somos nosotros y cuan grande es su gracia hacia nosotros la historia de San Nicolás el creyente histórico y obispo de Mira es un reflejo de la historia del evangelio oremos Padre celestial te agradecemos Señor esta noche por este estudio por este tiempo juntos para poder aprender un poco más sobre la iglesia temprana un poco de la historia de la iglesia temprana y también sabiendo como se alinea muchas de estas cosas que estamos aprendiendo con lo que enseña sus escrituras es importante Señor que entendemos un poco de la historia de la iglesia porque no solamente estamos viendo lo que ocurrió estamos viendo como tu mano soberana estaba involucrado en todas las cosas para mantener para preservar y para avanzar tu revelación escrita que es la Biblia gracias Señor porque nosotros fuimos llamados por tu gracia y sabemos eso por tu palabra y sabemos la verdad y tenemos una doctrina correcta aunque todos estamos siendo cada vez más reformados por tu santo espíritu mientras que leemos y estudiamos tu palabra pero sabemos la verdad porque tu Señor obraste no solamente en los tiempos bíblicos sino también después durante toda la historia de la iglesia tú nunca lo dejaste tú siempre estabas con tu iglesia y sigues con nosotros hoy gracias Señor porque podemos testificar de tu gloria podemos testificar de tu poder podemos testificar de todo lo que has hecho en la historia para nosotros para nuestro bien y Señor hoy día estamos aquí reunidos para celebrar Navidad para celebrar esta temporada de Adviento y mientras que vemos a Cristo y vemos lo que tú viniste a hacer te agradecemos Señor por este gran regalo que hemos recibido el regalo de nuestra salvación el regalo de tú mismo Señor tener una relación personal contigo y tener tu justicia y tu vida sabiendo que nuestro pecado fue crucificado en la cruz y gracias Señor que tenemos grandes testigos en nuestra historia cristiana como iglesia hermanos y hermanas de muchos años atrás que vamos a poder ver en la nueva tierra que vamos a poder hablar con Nicolás y San Atanasio y los otros padres de la iglesia y poder compartir historias de como tú nos salvaste nos redimiste y como tú nos hablaste a través de tu palabra Señor que esta temporada podemos siempre centrar nuestra mirada en ti y ayúdanos Señor para caminar en toda rectitud en tu nombre Jesús oramos Amén y Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video